¡Hola! Estoy aquí en el hotel y pensé hacer un videote un Get Ready With Me Ya estoy lista para ponerme el bondo y John me dijo que iba a salir del trabajo a eso de las 4, 4 y media así que dije pues déjame maquillarme pues que vamos a salir por la tarde por la noche entonces ya me bañé y todo y quiero estar ready cuando él llegue y este va a ser un video Get Ready With Me slash chichat porque hace tanto tiempo que no hago videos especialmente videos así como de maquillándome que se yo y me voy a hacer el maquillaje que he estado usando básicamente todos los días que es el de usando los productos que mencioné en el video favorito se me quedó la crema de los ojos porque siempre tengo que dejar algo así que voy a usar esta misma estamos en un colorado no es de vacaciones para mí es vacaciones porque yo cogí vacaciones del trabajo por una semana pero estamos aquí porque a John lo enviaron del trabajo ayudaron a Anida pero como yo nunca he venido a Colorado y como John este básicamente sus años de escuela intermedia y high school los vivió acá estuvo aquí en Colorado pues yo quería venir y ver y qué sé yo entonces él me va a llevar a pasar por por donde él vivía y la escuela donde estudiaba y todo eso que es bueno porque él ha tenido acceso a ver todo eso de mi parte en Puerto Rico obviamente pero yo no y estoy usando esta base es la Neutrogena Healthy Skin que esta base era mi obsesión cuando estaba en la universidad mi obsesión y la de mi mejor amiga ¿verdad Keila? comentas si estás viendo el video este porque es liviana y tiene antioxidantes yo digo que es como la versión de farmacia de la Low Art Perfection lo único que es la Low Art Perfection tiene un poquito más de cobertura y como esta va a ser bastante líquida en vez de usar la Beauty Blender voy a usar mi Trusty F80 de Sigma que tiene como mil años ¡Ah! me voy a echar primer y se me olvidó ¡Ah! voy a mezclar voy a hacer aquí un invento voy a mezclar un poquito de primer que estoy usando el Professional de Berth que es el único primer que no me da barrito si ven que miro un montón aquí al lado es que no tengo espejo y tengo que mirarla ahí para verme porque no tengo espejo estoy mezclando un poquito de la base con primer a ver como como me funciona ya estamos bastante bien para la base yo no me embondo mucho así de la base ahora de concealer este video va a ser eterno de concealer voy a usar el Better Skin de Maybelline que lo compré el día que compré esta base que fui a Walmart y lo compré y dije hace tanto tiempo que no compro maquillaje déjame probar esto que es nuevo a ver qué tal porque he visto un montón de gente que le gusta este concealer y me gusta pero lo siento comparado con el que yo estoy usando con el booboo cover lo siento como demasiado líquido porque el booboo cover es como más cremoso el booboo cover es más cremoso y para eso sí uso la Beauty Blender pero la voy a usar seca no la voy a usar humedada y yo lo dejo debajo de los ojos que se asiente un poquito porque como es bastante líquido para que se ponga un poquito más espeso no sé pero me he dado cuenta de cada vez que uso este concealer como cuando está acabado de poner como que me da no es muy ardor así soportable pero como me da un poquito de incomodidad y yo pensé que era porque tenía la piel un poquito irritada porque he cogido sol pero no porque hoy me sigue aliendo igual ven no se compara en lo cremoso con es demasiado líquido no estoy segura que me guste este concealer es demasiado líquido como estaba acostumbrada al otro que era tan cremoso al que todavía me queda pero ustedes saben como es uno que aunque las cosas le funcionen bien uno siempre quiere estar tratando cosas nuevas así somos ahora para sellarme el under eye concealer voy a usar el wet and wild el dúo este de contouring este es el otro que me traje porque como ya el otro el polvo se me había acabado y me gustaba más el me gusta más el bronce darle el otro pero no iba a cargar con los dos así que este es el camel camel caramel toffee les juro porque poco lo veo como camel toffee ay dios mio este y eso yo me lo aplico con una esponjita y ahora se ve así pero no se asusten que no me voy a ir mapache por ahí es que lo voy a dejar así un ratito antes de difuminarlo especialmente porque como este concealer es más líquido y no tiene tanta cobertura me voy a ir así por ahí pues me gusta dejármelo más tiempo para que como que se oye mejor ok next voy a usar este polvo que yo les había dicho al principio que no me gustaba y bla bla yo no sé si era por el estado en que estaba mi piel en ese momento o qué pero ahora me gusta y me funciona bien este este es el fit me de maybelline el matte and poreless y me lo he hecho con mi brochita de elf esta es la elf powder brush me lo he hecho así y este polvo ven que brinda como una cobertura adicional estoy todavía con el dilema del pelo tengo unos barritos ahí pero ustedes saben que yo siempre digo que yo no no me gusta hacerme así un bondo súper brutal a menos que me vea a menos que vaya a salir así como algo bien fancy entonces vengo ahora con la brocha y me difumina un poquito y se ve mucho mejor ¿qué les estaba diciendo? ay que tengo el dilema del pelo que extraño mi pelo oscuro pero me gusta este color y no sé qué hacer brochita y me voy a hacer el contour ahí en el otro lado y no sé qué hacer ahora me hago aquí la frente ahora de blush voy a usar este que les dije todos los productos que estoy usando están viendo mis favoritos en acción voy a usar este blush de Milani Cosmetics en el color Romantic Rose y esta brochita que es de Walmart es más vieja que el frío esta brocha todas mis brochas yo debo irme un día de shopping de brocha porque todas mis brochas están viejitas 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 lo próximo que me voy a hacer son las cejas entonces lo que estoy haciendo es estoy combinando el Anastasia Beverly Hills con este lapicito de Jordana lo que hago me pongo el Anastasia solamente solamente aquí como que abajo como que para definirla bastante abajo y entonces el resto me lo relleno con el de Jordana y se ve mejor se ven más naturales esta cadenita es que Roquito está con nosotros por acá papá ¿qué fue? Daddy todavía no está bebé ven me hago más que la parte de abajo con este boom y se ve más definido y ahora me hago la otra ¿qué fue? mi fuchungui me hago la otra poniendo la mayor cantidad ahí yo no sé si a ustedes les pasa que tienen etapas de cejas bonitas y después tienen etapas de cejas horripilantes ahora mismo yo estoy en la etapa de cejas horripilantes yo no sé qué le pasa a mis cejas últimamente están como que la forma el ancho todo está como que no sé entonces me voy a difuminar un poquito con esto ahora cojo este de Jordana el lapicito eso es lo malo de los lápices si tuvieran estos así en el estilo automático sería mejor y me me defino la parte de arriba con este para que se vea más suave aquí al frente los hago así así arribita ven mis cejas están fatales no sé qué le pasa de verdad que no sé qué le pasa mucho mejor ok ahora me voy a echar el primer de milani que ni voy a decir la función del primer porque si las mujeres ven videos de belleza no hay que estar repitiendo lo mismo y lo mismo este es el maquillaje que yo tenía en el video exactamente los mismos productos y todo lo único que aquel día me lo hice con más calma y me eché más cantidad para los últimos dos videos que subí al canal pero exactamente los mismos productos el mismo maquillaje y todo ok ahora usando una brocha de estas planitas esta es de coastal sense creo ya la BRC BRC N02 voy a usar el color rose este les digo es exactamente el maquillaje que tenía en este video el color rose y me lo voy a poner en todo el párpado miren eso ahí es tan bonito I love it color rose de nuevo esta paleta yo al principio era como que no sé pero a medida que más la uso más me enamoro ahí está me puse el rose en todo el párpado móvil ahí ahora voy a coger con una brocha bien de difuminar bien grande y bien fluffy esta es la el flawless concealer brush pero ven como es no me gusta no me gusta este estilo de pelo para concealer so yo la uso para sombra cojo la nectar que es como el peach si todo aquel que les había dicho ese esto no es un tutorial así que por eso no estoy muy y me pongo ese color que aquí no se ve ay pero este color es una cosa espectacular 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 me lo pongo ahí en la cuenca para empezar a difuminar es tan bello ese color yo lo amo y este fue un día que no encontraba mi Lorac 1 pero ya la encontré y dije ahí pues dejamos al lado y cogí y me hice este maquillaje así volando por la mañana y yo ay me encanta esta esta maldita luz no se ve ok ahora voy a coger con otra brocha brocha fluffy pero más pequeña esto es una brocha más vieja que el frío también de LA Colors esto yo lo compré en una farmacia en Mayagüez cuando estaba en la universidad que yo estaba con mi amiga Keila también en la farmacia y me voy a poner hay peleón este es color light brown y nada me lo estoy poniendo en la cuenca también pero este no lo estoy llevando si se fijaron el otro me lo llevé hasta acá arriba casi y entonces este light brown lo estoy dejando no se va a ver como más en la cuenca como tal ahí en la cuenca en la cuenca en la cuenca y difumino difumino hacia adelante y hacia atrás en circulito como tú prefieras y como mejor te funciona a ti y ahora lo mismo es el otro aquí se nota mejor que este no sé por qué ahora con mi Hanty Danty E25 de Sigma que es también bien vieja yo necesito hacer un shopping de brocha urgente voy a usar este que es el cool grey que es un color tan único en esta paleta y miren eso lo toqué y solamente miren eso I love it que iba a hacer este lo voy a poner en la cuenca también pero lo voy a dejar como que más en el área más externa y y esta get ready with me porque mucha gente me dijo que les gustó ese maquillaje que tenía en el video y pues déjame grabarlo porque es tan sencillo ven y esto estoy tratando de hacer como una uvecita ahí y eso lo voy a difuminar mejor con la otra brocha pero no quiero que se vaya el color no quiero que el color se vaya de ahí ven y ahora voy a hacer lo mismo del otro obviamente porque no me voy a hacer un ojo de una forma y el otro de otra si escucha gente hablando es que están por ahí por el pasillo ahí lo estoy viendo aquí en el espejo que los dos ojos están iguales lo voy a llevar un poquito adentro pero nada, ahí de que nada ahora volví crojo crojo, cojo estoy hecho un desastre yo mi primera no puedo oler mi primera brochita y difumino y cada cual yo digo, cada cual difumina en su ojo como cree que le favorezca porque como todos los ojos son diferentes ¿qué fue? me da miedo que yo no tanto estoy sola en un sitio desconocido ay virgen ahí está ay no se va a ver ahora voy a coger esta brochita que es la 20 de Sigma y voy a coger ese cool grey ¿verdad? y me lo voy a poner en la línea de agua no en la línea de agua debajo de las pestañas inferiores para que no se vea tan como arriba así como medio smoky que se yo y abajo bien naked eso no me gusta me gusta que tengan un balance y hago hago lo mismo con el otro ojo ¿cuál fue? ya Rocco cuando Rocco vivía en el apartamento cuando vivíamos en el apartamento ¿qué fue? vente vente cuando vivíamos en el apartamento a él no le molestaba estar encerrado pero ahora que tiene tanta libertad en la casa él está aquí está como que eso que yo fui lo caminé y que se voy a coger esta brocha que es bien pequeñita de Eco Tools y voy a coger el Light Brown y lo que voy a hacer es como que voy a difuminar un poco la orilla de ese Skull Cray de nuevo para darle un efecto bien similar a la parte de arriba o sea porque en la parte de arriba va como que más difuminado y abajo no quiero que sea como la línea como si fuese un liner y ya ahí entonces ahora voy a coger que se me quedó la brocha que iba a usar para eso voy a coger esta misma brochita entonces y me la voy a limpiar así voy a coger el Rose de nuevo y me lo voy a poner aquí en el párpado inferior y voy a coger con el dedo para que coja más cantidad y me voy a como enfatizar el centro del ojo ¿vieron la diferencia? cuando lo pones con el dedo ahí en el centro del ojo como que inmediatamente llama más la atención I love it love it love it love it so pretty entonces para el highlight en la ceja con una brocha de concealer así esta es de un kit de Walmart también bien vieja voy a coger y voy a usar el color Buff que esté bien clarito pero lo voy a usar como una base porque ese área me la voy a iluminar con el Opal de Vega que miren todo el mundo ha caído en como dicen en el bandwagon del Champagne Pop de Jekyll y yo me reuso veo un video y lo veo ay que bello y me lo voy a comprar y después lo pienso y digo si esto nunca se me va a acabar nunca nunca porque miren para qué voy a comprar otro para qué por decir que lo compré y ya no yo no funciona así ahora voy a coger esa misma brocha y voy a coger el Opal y lo voy a poner ahí boom miren eso es como un fairy dust y ahí papá que fue ahí y voy a coger un poquito y me lo voy a poner ahí encima del otro en el inner corner para hacer una glitter ball entonces ahora me voy a echar iluminador en la cara como tal y voy a usar esta stippling brush small stipple brush de elf cojo la nariz en el pómulo y aquí un poquito y aquí con los dedos y me lavo la cara con el iluminador ahora voy a ir a hacerme el cat eye liner que no lo con este de Jordana ya me hice el cat eye y ahora voy a usar la máscara voy a usar la roller lash que me gusta pero no creo que vuelva a invertir 25 dólares en una máscara sinceramente mucho mejor y ya mi cámara se quiere apagar anyways antes que se me vaya a apagar voy a usar de lipstick voy a usar este mate de Jordana es el divine y encima le voy a echar un poquito de este soft matte lip cream de NYX ya me puse ven que linda se ve la combinación de esos dos lipsticks y para terminar lo que voy a hacer es que como tengo las cejas tan feas últimamente me voy a echar un poquito de este brow gel este es clear de Milani pero por lo menos hace que se vea un poquito más decente y ahí está el maquillaje terminado perdonen que el video haya sido así tan a lo loco y random pero quería aprovechar y hacer el get ready with me de este maquillaje porque como un montón de gente cuando hice el los videos le gustó ven que se ve bien lindo se ve natural pero a la vez tiene un poquito de smokey ahí así que espero que hayan disfrutado de este video de este chit chat conmigo y nos vemos en la próxima bye muah